Claro, claro, ese fue un acontecimiento trascendental que marcó el comienzo de una nueva época en la historia universal, porque de aquí en adelante, a partir de este fenómeno que estamos contemplando, pues no va a poder regresar el apartheid en ninguna parte del mundo, en ningún lugar del mundo. Y además, ¿por qué? Pues es que esta es la culminación de muchos años y muchas estaciones de lucha contra ese fenómeno que hoy resulta completamente exótico y anacrónico. Hoy, de acuerdo con las declaraciones, con todas las declaraciones formales de los organismos internacionales, y ahora sí, de todos los estados que componen esos organismos internacionales, ahora sí, la discriminación racial, pues ha pasado teóricamente, pero definitivamente a la historia. Eso ya no puede suceder, aun cuando seguramente, como ocurre con muchos fenómenos de la misma naturaleza, los ordenamientos jurídicos y las leyes y las normas no son completamente correspondidos por la realidad. Pero ya no se puede, destruido el aberrante sistema del apartheid en Sudáfrica, ya no se puede regresar a una situación semejante.